1, 2, 3, y... ¡Vámonos! 1, 2, 3, y... Sacudir los pies Bajo la tierra El pensamiento El amor es visible Y recordaré algún consejo En mis oídos hay un eco Silencio y memoria Es mía esta historia La eternidad Era el minuto Sin más fortuna que El olvido He multiplicado en espejos Ya no sigo esperando al cartero He sido descubierta Donde los pájaros vuelan No sigo esperando al cartero No sigo esperando al cartero No me importan los emblemas No me importan los emblemas Querido amigo Recuerda que el camino Es más que caminar No sigo esperando al cartero No sigo esperando al cartero No sigo esperando al cartero Gracias por ver el video